¿Qué es la guía confeccionada? 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 Si uno ve la perspectiva a nivel país, Cerro Largo es pionero en tener estos tres niveles de atención, es pionero en tener una coordinación interniveles y es pionero también en tener una salud mental de atención, de calidad, que permite a los usuarios poder consultar en policlínicas periféricas, estar internados en el hospital e incluso tener un centro de rehabilitación de primer nivel que es de importancia nacional. ¿Esta guía de prevención de suicidio va a estar disponible en todos aquellos agentes comunitarios que atienden esta problemática? Es correcto, la guía ya fue lanzada en Montevideo hace algunos meses y ahora se está haciendo departamento por departamento la interiorización de esa guía y blindando los elementos necesarios para su aplicación. Y sí, es un elemento más que difunde la Universidad de la República junto al Ministerio de Salud Pública para que los equipos de salud en territorio tengan elementos para abordar esta problemática tan compleja.